En Jutiapa también se realizó una manifestación contra el alza de la energía eléctrica y el incremento a la tarifa del alumbrado público. Los inconformes fueron los vecinos de Yupiltepec. Los vecinos inconformes que bloquearon la ruta 23 por el incremento a la tarifa social del alumbrado público en el cono sur Jutiapa y el incremento al costo de la energía eléctrica los hace pensar que no tendrán como pagar por este servicio. Sobre la tasa del alumbrado público, que es todos los vecinos que queremos que la tasa o alumbrado público sea un poco más baja. Bastante el incremento realmente va porque el incremento a la tasa municipal en la capital, pues no estoy muy al tanto de cuánto, pero como que es de 8 a 12 que sale la tasa municipal va. ¿Y de qué? Aquí estamos hablando, casi está de 50 que sale la tasa. Ante la petición que llegaran las autoridades al lugar, estos no tuvieron más opción que acudir a buscar diálogo con De Orsa. Bueno, hay cuestiones que se dan, ¿verdad? La parte de la ciudad de México, no hay cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier duda. Entonces, todo es bueno, ¿verdad? Pero hablando nos entendemos, gracias a Dios ya llegamos a un acuerdo con la comunidad. Y ahorita pues nos quedamos, y ahora es el gobernador, que es muy presente, derechos humanos, que está acá también. Y esto pues son posibles, que se da siempre, ¿verdad? Todo es color de rosa, que nos hicimos. Y los problemas hay que enfrentarlos, hay que solucionarlos. Y gracias a Dios, pues ahorita estamos solucionando este primer problema. Por una Guatemala en paz, desde Juteapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez.